Padre nuestro, que estás en el cielo, Santo Padre, que sea tu honor, ven a nosotros tu reino, haz de su montaña, tierra como el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los creyentes de la vida, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que por el amor que le ha destruido a tu Hijo en la cruz, destruiste nuestra muerte, por su reposo en el sepulso y santificaste la tumba, y por su gloriosa resurrección, nos restituiste la vida y la inmortalidad. Escucha nuestra oración, por aquellos que muertos en Cristo y concepultados con Él, anhelan la feliz esperanza de la resurrección, concede Señor de vivos y muertos, cuantos de la tierra se conocieron por la fe, alabarse eternamente en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 que se pasen primero para que puedan regresar a la escuela. Por favor, gracias. 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 ¿Vamos? ¿Quo? Qui. ¿Vamos? Qui. ¿Vamos? ¿Cuál es la voz? ¿Quo? ¿R-E-R-E-N? ¡Hazte recif岩! Gracias. Gracias. Gracias.